Más, el puto se filmó siempre, de pasada, se va desde el bosque, a un pinche en el colegio, y un cabrón por eso se va desde el museo. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Más, el pecado que diga su nombre, otra vez, 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 otra vez Las últimas palabras, ya me está marcando la fila. ¿Qué me ha gustado? ¡Tacho, mi rato! ¡Cayo de aquí de Chito! ¡Hola, güey! ¡Es cuando se corrieron en el segundo de su fundaria! ¡Güey! ¡Ahí está! ¡Huesos! ¡Dueñas! ¿Estás donde estás, cabrón? ¡No! Un güey, un güey que era que disfrutó el profeta. ¿Y el mismo qué dijo? ¡Ah! ¡A todos bajaste por María! Estuviste con el superior mayor. Dice mucho al cabrón, es una tupedo. ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Al! ¡Habrá! 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 ¡Es lo máximo, güey! ¡Es lo máximo! Así va a terminar el video porque ya me está marcado. ¡Guau! ¡Tú me gustó! ¿Puede mucho? ¡No, no, no! ¡Puede mucho marcado! ¡Bueno, güey! hay personas que me gustó ¿ya se casaron? no, está bien, no, pero es de una corre, 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 corre si, corre, 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 puedo más corre, corre si hay bancos van a Mex en Jogotepec los planeadores, está caro no has hecho muy bien por eso los quiero mucho yo también presenta cabrón fotos en Instagram no menos una foto no, es que no pero está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.